Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, pequeño pero importante vídeo. Ha surgido una aventura oculta o algo similar. La gente de hecho está diciendo que es un evento comunitario y enseguida os explico por qué. De hecho tiene que ver con Telesto, no sé si os habéis fijado ya, pero esta tiene una nueva animación. Aparentemente está como estropeada y no sería nuevo. Telestos estropeados porque hay muchos glitches, muchos problemas, pero a veces son visuales. Podéis fijaros de hecho cómo está soltando chispas, cómo está soltando humo. Lo curioso es que no es sólo eso, sino que si disparamos tiene un nuevo modo de disparo. Salen flotando y además también cambian de dirección formando distintos patrones. La gente cree que estos patrones no son casualidad y que se tratan de constelaciones. Enseguida pasamos a algunas comparaciones, pero además de todo esto, Bungie, porque esto no es un accidente, es intencional, se ha confirmado, así que es algo que ha hecho Bungie. Detrás de todo esto tiene que haber un algo más y enseguida os explico lo que creemos de lo que se trata. Pero además de todo esto, fijaos, si mantengo el botón de recargar, tiene una nueva animación que hace que se solucione el problema. Como veis ahora ya no suelta chispas, ya no suelta humo y la Telestos ha vuelto a la normalidad. Se podría decir, de hecho dispara de forma normal, si os fijáis. Así que realmente curioso. Ya no puedo volver a hacer lo mismo. Si no me equivoco, creo que al recargar ahora vuelve a estar estropeada. Dejadme comprobarlo. No, parece que una vez lo arreglas ya se arregla. No sé si quizás cambiando de arma vamos a comprobarlo. Tampoco. Ahora vamos simplemente por experimentar un poco algo de ciencia y vamos a cambiar de arma de este modo. Ahora vuelve a estar estropeada. Vuelve a estar estropeada, solo que me he quedado sin munición. No podemos volver a probarlo del disparo. Pero si os fijáis, está estropeada y pa, la arreglamos. Así que realmente curioso. Y de nuevo, esto no es ningún tipo de accidente, no es uno de esos glitches que literal son accidentes de Telestos en bugs, sino esto es intencional. ¿Y qué podemos esperar de todo esto? Ahora veréis. Algunos creen, personalmente de hecho, creo que esta forma parte de las recompensas que obtendremos en esta aventura o al comprar la nueva camiseta, porque casualmente también ha aparecido una nueva camiseta de Telestos. En la descripción no mencionan nada respecto al emblema y suelen hacerlo. En todos los ítems de la Bungie Store nos dicen que si incluye un emblema, pues nos lo dice, básicamente, ¿sabes? De cualquier modo, rápidamente, en gracioso título, se llama Telestos Besto. ¿Sabéis que llevo diciendo eso desde hace la vida? Telestos de Besto, Fuck el resto, por supuesto, no sé qué, a Forbet el resto. Así que ahí la tenéis. Buena camiseta, sin duda. Quizás podríamos haber obtenido un mejor diseño, pero no está nada mal. La verdad es cero días desde el último incidente con Telestos. Y de nuevo, esto no es casualidad, ¿vale? Ya habéis visto que las animaciones son nuevas. También tenemos la nueva camiseta. Y aquí tenemos a Paul Tassi compartiendo la idea de que quizás se trata de constelaciones. Si os fijáis, hacen distintas formas, ¿no? Y si cada uno de los disparos de Telestos lo comparamos con una de las constelaciones, ¿vale? Las formas que forman, ya entendéis, pues creen que estamos obteniendo distintas constelaciones. No sabemos a dónde nos llevará todo esto. Hay múltiples streamers actualmente disparando al cielo con la Telestos para ver si entre todos logramos averiguar cuál es el siguiente paso. Si es que lo hay. De cualquier modo, creo que está bien, ¿sabes? Simplemente por hacernos pensar un poco, o hacernos imaginar un poco, porque hacía tiempo que no había ningún tipo de misterio. Ya sea para resolver hip hop o no. O sea, es, bueno, esto no es un misterio, o sea, no es accidente, ¿vale? Hay algo detrás de esto, quizás sea el emblema. De cualquier modo, os mantendré informados, pero ahora que sepáis que hay un interesante glitch entre manos contra esto. Ahora, importante, hay gente que está reportando que cuando tienes Telestos y mueres en un lugar en particular, en Ciudad Unica en particular, aquí, que es Espina de Queres, se llama, si no recuerdo mal. Si te aterrizas aquí, pocos bombas por aquí, que son como los acantilados, esos que hay, las islitas. Pues, aparentemente, si mueres ahí con Telesto, suena algo, un sonido raro cuando mueres. Así que quizás es por ahí por donde van los tiros, y estaría interesante que tenga que ver con el... de ese número 15 o algo similar, pero es muy interesante eso en particular. Bueno, si vosotros lo estáis investigando, pues supongo que os interesará saber ese dato. También han mencionado que han vuelto los bunkers de la luna y la zona muerte europea, así que voy a echarle un rápido vistazo al de aquí arriba, al del barranco. No sé si está en lo azar, quizás. Y os comento a ver si es verdad. Ok, aquí tenemos la puerta del bunker, pero no está abierta, así que no sé a qué se refieren con eso, la verdad. Vamos a ver un tiro con esto, sería interesante que ahora de repente se abrirá, pero no. Ahora, nos dicen que los tiros parecen indicarnos que nos vayamos a algún lado. Igual, al pegarles el tiro, déjame ver si van hacia el mismo lugar. No, estos parece que sí, siempre parecen ir hacia arriba. Bueno, creo que nos indiquen hacia qué planeta tenemos que ir desde aquí. Es muy curioso. Y de nuevo, hay algunos que reportan sonidos extraños en Ciudadonérica en Espina de Queres. Vale, que es este área. Así que, oye, es lo que sabemos por ahora, vale. También es muy curioso el hecho de que esta temporada en particular, también hayamos tenido objetos especiales de Telesto. No sé si aquí mismo encontraremos el set. Aquí, de hecho, está. Este set es el set de Telesto. No sé si las descripciones tendrán algo que ver, pero hay que tenerlas en cuenta. En cuenta dice, se dice que se creó una arma con los restos de un heraldo y que puede romper cualquier cosa. Luego tenemos la nave y dice, de entre todas las lunas de Saturno, la reina de la Recife tenía una preferida. Para quienes no lo sepáis, Telesto también es una luna de Saturno. Y, finalmente, la carcasa dice, para espectros que orbitan otras lunas. Así que, muy interesante todo eso. Decidme qué opináis abajo en los comentarios. Si habéis descubierto cualquier otra cosa, estoy seguro que se van a ir descubriendo cosas. Así que, os mantendré informados por ahora. Eso es todo. De nuevo, decidme cualquier cosilla que descubráis en los comentarios para mantener actualizados a los que vayan pasando por el vídeo. Espero que hagáis buen día, mejor semana. Os mantendré actualizados, como os digo. Suscribíos si no lo estáis. Decidle a vuestra madre la que queráis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, pues si vais a verlo. Id a verlo. Adiós.